¡Muchas gracias! La gira de la paz en el marco de los 95 años del Instituto Nacional de Seguros fue un éxito en San Isidro del General. La música de Editus, Pedro Capmani, Raisa Jiménez y Luis Montalbert llenaron de alegría a los generaleños que llegaron al parque de la ciudad. Definitivamente felices por conmemorar el 95 aniversario del Instituto Nacional de Seguros y nuestra estrategia para esta campaña del 95 aniversario era pensar en territorio, salir un poco del GAM, irnos con esta ruta, la paz es mi bandera, se llama la campaña, la canción, irnos por todos lados. Estuvimos la semana pasada en Jacó, ahora el segundo concierto en Pérez de León, nos falta Desamparados, nos falta en Heredia, en Guararí, vamos a estar en Liberia, en Aguasarcas y vamos a finalizar el concierto en la Plaza de la Democracia el 26 de octubre. Para el Instituto Nacional de Seguros fue un gran placer traer este espectáculo hasta el Valle del General, con un mensaje de paz para nuestra nación. Y para nosotros era muy importante traerlo aquí a Pérez, definitivamente es una fiesta y la gente acá nos encanta, había que traer el mensaje de la paz. La reacción de la gente, bueno, yo veo muchas caras felices, veo mucha alegría, veo bastante gente aquí en el parque y aunque esté un poquito lloviendo, aquí veo a la gente apuntadísima. Y es que con el tema de la paz es mi bandera y uniendo artistas y personalidades, el INSS envió un mensaje claro a todos los que viven en Costa Rica. La idea nació, bueno, este año estamos conmemorando el 95 aniversario y estábamos pensando qué tipo de campaña podemos traer y qué más que un regalo traerle a la sociedad costarricense que este mensaje de paz, este mensaje de amor, de tolerancia, de solidaridad y junto con muchísimos artistas nacionales irnos de ruta por todo el país. Y ahora, como mencioné, el 26 de octubre vamos con todas las personas que están en la canción en un conciertazo que va a estar en la Plaza de la Democracia. La gira por la paz tuvo un 10 en Pérez Celedón y en la celebración de los 95 años del Instituto Nacional de Seguros. La Gira por la paz La Gira por la paz La Gira por la paz